Los conceptos emitidos en este espacio son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Para visión, no necesariamente se solidariza ni comparte los criterios expresados en este programa. ¡Suscríbete al canal! 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 mano una mujer lo apuñaló mientras éste dormía y su hermano reclama justicia hoy en las internacionales vamos a conversar verdad vamos a conocer perdón vamos a conocer lo que está pasando en venezuela con el paludismo un bonito mensaje que le tengo a usted de una mujer que ésta no tiene madre se hizo su velorio en vida atención ramona nana anna julia la mujer que están activas de san juan oiga me esto qué barbaridad su velorio en vida se hizo esa señora y cómo puede pasar esto yo no sé pero o es la droga o es qué será hay algo que está cayendo mal hay algo que está cayendo mal pero mucha gente está perdiendo el juicio yo no sé ni quiero saberlo pero hay algo que no anda bien hay algo que no anda bien usted hacer un velorio usted viva que usted cree déjeme ver qué dice nana como el anna para la noche francisco yo estoy alante alante muchas gracias nana hay mucha gente que ve el programa pero no llaman sabemos la situación la situación pero gracias muchas gracias nana por estar con nosotros pues vamos entonces de inmediato a iniciar con el cumpleaños del nieto de nana wilmer sánchez garcía que hoy está despierta de cumpleaños desde este programa y este canal es para un visión les felicitamos y esto ah ¡Suscríbete al canal! Saluda. Venerita Gil de Esteves. Saluda a papi, dice. Saludo a papi. Venerita Gil de Esteves. ¿Cómo se llama su papi? Para saludarle. Muchas gracias a todas las provincias de la República Dominicana que nos ven a través de las diferentes prestadoras de Telecable. Muchas gracias. En Río San Juan, la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua. Estamos por el Canal 22 de Telemón, Telecable Telemón. En Sosúa, Telecable de Lancer, Canal 21. Puerto Plata, Canal 22, Telecable Puerto Plata. Telecable La Unión, Canal 41. Cubriendo hasta allá, hasta la Ensenada, Punta Rusia, todos esos lugares. Por ahí no están bien. Saluda a mártires de allá de Cayo Arena. Muchas gracias por estar con nosotros. También la gente de Dajabón por el Canal 34, Montecristi. Salcedo, San Francisco de Macorís. Canal 189, Telecable Telenor. Ahí usted es a Farovisión. En el Canal 202, estamos en las Terrenas y Samaná de Telecable Telenor. Ahí está Farovisión. Búsquelo en ese número. También en Navarrete, Telecable Prima, en el Canal 21. Muchas gracias por vernos. Y seguimos sumándonos cada día más a diferentes lugares. Estamos también, señores, ahí en Samaneta de Yásica, Canal 21. Saluda Gisela allá en Samaneta de Yásica. Saluda en Tamboril a Nelson Lajara, que está con nosotros. Nelson Lajara, director del Liceo Braulio Paulino en el municipio de Tamboril. Y nosotros invitamos a ustedes a seguirnos por las diferentes plataformas y en YouTube. Claro que sí, suscríbete a nuestro canal y ahí usted ve las informaciones acabadas de lo que sucede en Tamboril y el país. Y también a nivel internacional. Estamos transmitiendo desde la capital mundial del cigarro Tamboril a través de Farovisión en Río San Juan, la Costa Verde. Bueno, señores, son las nueve, las nueve de la noche y quince minutos en todo el territorio nacional. Saludo también para Ramona, que no se pierde el programa. Muchas gracias a toda la gente que nos sintonizan por cable y por Farovisión, Faro FM, por Facebook Live. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. A todos aquellos que no pueden tener el telecable por una u otra razón y aquellos que no tengan el canal Farovisión, solicítelo a través de su compañía de telecable. Claro que sí, porque para eso es la comunicación, para llegar más lejos, verdad, que los demás. Muchas gracias a todos por preferirlo. Señores, hay algo que tenemos que poner en ejecución, como se dice popularmente. El abogado Amado Peralta habla del caso de las penas mayores que le corresponden a los colmados supermercados, discotecas, restaurantes, bares. Él habla de esta situación. Atención país. Señores, hasta el agua la están falsificando. O sea, el envase. Puede agarrar una barrica con gusarapo. Gusarapo es un sapito pequeño. Un cascón así es. Sí, para que conozcan los términos. Y eso lo pueden vender a ustedes. Agua contaminada. Y ahí le puede dar a usted en el estómago. Salmonela. Cuántas cosas le puede dar. En breve, sí, en breve hacemos contacto con médicos, doctores que saben de qué estamos hablando y el peligro que corre la población ante los criminales vendedores de este país que por hacerse rico no le importa la salud del pueblo dominicano. Vamos a ver qué dice el abogado. La situación que ha estado pasando en República Dominicana con el tema de la venta de bebidas adulteradas es importante que cada dominicano, pero muy especialmente los dueños de discotecas, de bares, de bares, de colmados, de supermercados y de cualquier tipo de negocio que expenda bebidas alcohólicas, es que sepa que la venta, el suministro y la comercialización de bebidas adulteradas está castigada en el código penal precisamente en el artículo 301 y 302 con pena de hasta 30 años de prisión porque esa acción es calificada como envenenamiento. Inmediatamente hay una bebida adulterada que le produce daños, le produce la muerte a una persona, la pena imponerle de 30 años por envenenamiento, pero también el acápice 11 de la ley 155-17 sobre lavado de activos establece sanciones para todo el que comercialice ese tipo de bebidas. ¿Qué le quiere decir eso en el ámbito del derecho penal? Que usted no solamente se estaría jugando con una pena de 30 años de prisión, sino también que sus bienes serían incautados, serían decomisados porque usted está cometiendo lavado de activos proveniente de bebidas adulteradas y de infracciones graves previstas en el acápice 11 de la ley sobre lavado de activos. Ojalá que esta situación llegue a términos ya en República Dominicana, pero sobre todo que las autoridades desmantelen ya a todas esas organizaciones criminales que se dedican a la adulteración y al suministro de esa bebida, inclusive hasta en hoteles en la República Dominicana. Escucharon claro? Más claro de ahí, ni el agua. Ustedes pueden en los hoteles, los resorts de República Dominicana, en la gran mayoría. Ustedes pueden ver que la gente bebe, 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 bebe y no se emborracha. Y hay gente que se roba galones de esa basura. En poste plástico lo saca del hotel sabiendo la administración que es bebida no adecuada para el consumo. Pero ustedes saben que a los dominicanos no envenenan fácil. Cuando nosotros vamos a Rizor, yo trato de consumir piña colada y sin alcohol. Etanol creo que le echan, eh. Yo no estoy ahí en esos asuntos. Como yo no tomo alcohol, piña colada. Pero todos aquellos que quieren joderse y envenenarse, les van a dar la oportunidad de que en este año puedan morir tranquilos. Sí, que puedan morir tranquilos porque en realidad saben que están adulterando las bebidas y ahora es que las bebidas se venden. Ustedes saben que al dominicano mayormente le encanta lo prohibido. Le encanta. Entonces imagínense. Vamos ahora a trasladarnos a Gurabo. Anoche se incendió una fábrica. Pérdida millonaria. Pérdida millonaria. Pérdida millonaria. Pérdida millonaria. Pérdida millonaria. Señores, miren qué malvita su fuego ahí para acá. La bomba de chile. La bomba de chile. La bomba de chile. Miren ese bú. Miren ese bú. Miren ese bú. Bueno, ustedes observaron la situación de lo que le estamos hablando. Aquí no hay forma, señores, de resolver los casos. Miren, yo quiero compartir con ustedes una entrevista que se les realizara al doctor Juan Suero en un canal de televisión de la capital de la República Dominicana, RNN. El doctor toque el tema de la bebida adulterada. ¡Atención, país! No se deje matar. Miren, ¿qué le digo? La gente nos coge cabeza. Nos coge cabeza. Vamos a ver qué dice el doctor Juan Suero de esta situación. ¡Atención, la provincia de María Trinidad Sánchez! ¡Atención, San Francisco de Macorís! ¡Salcedo! ¡Villa Tapia! ¡Atención, Samaná! ¡Las Terrenas! ¡Navarrete! ¡Montecristi! ¡Dajabón! ¡Puerto Plata! ¡Sosúa! ¡Todo ese litoral completo! ¡Atención, Wallinson! ¡Eh! ¡Wallinson! ¡Wallinson no me ha vuelto a llamar! ¡Eh! ¡Wallinson Acosta! ¡Que nos ve allá! ¡Desde el Mamelos, Hidalgo! ¡En Puerto Plata! ¡Eh! ¡Muchas gracias, Wallinson! ¡Por siempre darle seguimiento al programa! ¡Vamos a ver qué es lo que dice el doctor Juan Suero! ¡Mucho ojo! ¡Presidente de la República, Luis Abinader! ¡El momento cumbre llegó! ¡Usted necesita una persona honesta, seria y con capacidad para que esté ahí! ¡Verdad! ¡En una de esas partes tan importantes en el Palacio Nacional! ¡La gente seria aquí debe ser tomada en cuenta! ¡Y el doctor Juan Suero lo ha demostrado! ¡Eh! Entonces, si está aprobado, ¿qué es lo que se espera? ¡Veamos! Seguimos con Tiempo TV Bien, amable televidente, ya estamos de regreso en este su espacio Tiempo TV Como había anunciado en el introito del espacio, hoy nos acompaña un deputado médico, internista, emergenciólogo, político, dirigente del Partido Revolucionario Moderno Es precandidato a diputado en las elecciones pasadas Con quien vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo con este alto índice de personas fallecidas por el alcohol adulterado Así que le vamos a dar las gracias al doctor Juan Antonio Suero Vázquez por haber aceptado nuestra invitación Doctor ¿Cuánto tiempo? Bastante, bastante Saludo, ¿cómo estamos? César Dalmasín Bienvenido doctor Muchas gracias por haberme invitado a este distinguido programa que se ve a nivel nacional Y también decirte que tenía mucho deseo de verte y conversar contigo Y hoy vamos a tratar temas bastante importantes, tanto para el país como para todas las personas que están, por ejemplo, padeciendo de muerte por intoxicación hacia el metanol Hay muchas cosas precisamente de qué hablar con usted, doctor, en su calidad y condición de reputado y reconocido médico de nuestro país Con una larga data y experiencia y también como político, ¿no? En ese sentido, doctor, empecemos primero por esta parte para dejar la parte técnica en el próximo paso En término político, ¿cómo entiende usted que va al país? ¿Cómo va el gobierno? ¿Cómo van las cosas? Bueno, yo entiendo que el gobierno de Luis Sabinader va excelente En término personal Porque ha dado muestra de que tiene buena intención Pero que debe hacer una modificación Una reingeniería En el tren gubernamental O sea, en los ministros Debe hacer una modificación Precisamente Si los ministros tuvieran El mismo deseo que tiene el presidente De resolver los problemas Que también él ha resuelto Hasta ocho meses de gobierno Pues nosotros tendríamos El mejor gobierno En cabeza de Luis Sabinader Pero en el marco general Del uno al diez Siendo el diez Yo doy un seis Un seis o siete Un siete De cero a diez yo le doy un seis o siete ¿Eso quiere decir que califica? ¿Por qué? Porque realmente necesita Que a las bases del partido revolucionario moderno Se vaya ubicando en los sitios clave Y que elija la persona más capacitada En cada uno de esos sitios Que tenga gerencia para resolver Que tenga sensibilidad, amor por su país Y también sea un miembro de la base Como lo soy yo Bueno, ya el domingo pasado Doctor Suero Precisamente se convocó La comisión política Ante el reclamo De las bases del PRM Y de ahí salieron disposiciones De que hay que colocar A los compañeros del partido En el tren gubernamental Si eso no se hace, Carpio Nosotros vamos a tener Dentro de breves instantes O sea, dentro de Menos de un año Un partido Que jamás se pensaba Que puede Porque el PLD No va a tener tiempo Para recomponerse Y mucho menos La fuerza del pueblo En cabeza de Leonel Fernández Todo va a depender Del licenciado Presidente Luis Sabinader O sea, que nosotros Podemos estar pensando Por más mal que gobierne Luis Sabinader En ocho años, Carpio Ocho años O sea, pase lo que pase Yo creo Entiendo que El licenciado Señor Presidente de la República Luis Sabinader Va a gobernar ocho años Ok Esa es mi opinión En este momento Pero Tiene Necesariamente Obligatoriamente Que esos cuarenta mil Dirigentes Que hay Esos delegados Que hicieron posible El triunfo Hay que Hay que colocarlo En esos espacios Yo vine aquí A defender A la base del partido Revolucionario moderno Como Ex vicepresidente Bueno, pero ya Para ahí se anunció Que van a nombrar Setenta mil ¿Qué le parece a usted? Muy bien Excelente Excelente Decisión Y La reunión que tú me acabas de decir Que Es muy extemporáneo Poner a A promover Al presidente de la República Porque No creo que es el momento Para promover una reelección Yo estoy Llegar a Bien montado A República Dominicana Giovanni Rintacar Llámanos Al Cinco dieciséis Tres quince Cincuenta y ocho Noventa y cinco Te recibimos en el aeropuerto Con el vehículo de tu gusto Y te vas montado Cómodo Fácil Y económico Reservaciones al Whatsapp Cinco dieciséis Tres quince Cincuenta y ocho Noventa y cinco Giovanni Rintacar Servicio Calidad Y garantía Bien señores Continuamos con más Del desarrollo del programa Muchas gracias por continuar con nosotros Señores Ahí escucharon ustedes la intervención del doctor Juan Suero El doctor El doctor tiene Verdad Mucho De que hablar De que decir Eso es lo que la gente quiere escuchar Verdad Alguien que defienda los intereses del pueblo dominicano Y así por el estilo Y ahora en otro orden Quiero enfocarme en algo que me llama poderosamente a la atención Nada más y nada menos Mis amigos Recibo aquí Muchas informaciones De diferentes pueblos del país Qué abuso se está cometiendo En este País La República Dominicana Referente A la alza De todos los productos De primera necesidad Y para el colmo El agua potable También subió de precio En gran parte De la República En la capital Un botellón de agua Es mejor comprar un botellón de gasolina O de gasoil Que de agua Figurativamente ¿Por qué? Porque un galón de agua Un botellón Está costando Una suma de dinero Extraordinaria No sé por qué Lo que están fabricando Bebida adulterada Mejor No se ponen a vender agua Porque ahí hablan verdad Tenemos agua En río San Juan ¿Cuánto está costando Un botellón de agua? San Francisco Me tira ese fundazo Por ahí Nana ¿Cuánto está costando Un botellón de agua En río San Juan? ¿Eh? Déjeme ver ¿Qué me dice aquí? Comandante Un segundo Déjeme ver Ajá Ajá Déjeme ver Sí Sí Óigame esto En río San Juan A 75 pesos Está el galón de agua ¿Eh? Óigame otro sitio En Nueva York Chiquito Nana Me dice ¿Qué? 50 pesos Cuesta un botellón de agua Con el agua que grita A 50 pesos Entonces Entonces ya ustedes saben El agua grigri Allá en río San Juan A 50 pesos El botellón Parece que otra agua Que están vendiendo Está A 75 pesos En otros lugares De río San Juan Alcalde ¿Qué usted dice de eso? Vamos a poner una fábrica De algo Usted y yo Y resuelto el problema Bueno Pero Como dice alguien Déjeme Déjeme ponerme esto bien Ay alcalde Bueno Usted va a ser el próximo diputado Me dice por ahí Bueno Ay chiche Cuando el río suena Es porque el agua sube Ya no es porque está de piedra Entonces Señores Ya ustedes pueden ver La situación La gente que está Por la red social De Facebook Que me diga Cuánto cuesta El botellón de agua En su comunidad Y lo que puedan llamarnos Ponen un whatsapp También Déjenlo saber Para ver Si pro consumidor Acaba con esta vagabundería Saludos para Mari Vázquez Que está en sintonía Con nosotros Wilton Capellan Allá en Yellow Island En Nueva York Que por cierto Nuestra más sentida Condolencia A Wilton Capellan Por la pérdida De su hermano Eso Está Wilton Capellan Su hermano falleció Por una situación De salud Y nosotros Nos unimos Al dolor Que embarga A la familia Capellan Y a usted También Wilton Que Es su hermano Vaya de aquí Nuestras condolencias Desde las terrenas En Samaná Tenemos A doña Gladys Saludos Buenas noches Doña Gladys Buenas noches Dígame Mi amigo Dígame Cómo está usted Dígame Usted está bien Estamos bien Gracias a Dios Y usted Cómo le ha ido Y cómo está allá El asunto En la terrenas Cuéntenme El agua Los botellones Cómo están Allá en la terrenas Aquí están A 60 Aquí están A 60 60 pesos El botellón de agua Bueno Y Saludos De mi cuñada Saludos De mi cuñada Ah De acuerdo Muchas gracias Por estar con nosotros Ok Paso por la noche Gracias Gracias a usted Muchas gracias Doña Gladys Desde las terrenas En vivo Pronto estaremos Por allá Doña Gladys En las terrenas Si Dios No lo permite Estaremos Por ahí Ok Muchas gracias Raimond Déjame saber Raimond Los detalles De esa situación Ahí Porque es muy importante Esa parte Sí Bueno Vamos a conectar Ahora con San Francisco De Macorís En San Francisco Está Alex Pérez Eh Allá Con un mensaje Importante Alex Por cierto Si está preparado Eh Hoy podemos Hacer una conexión Muy bien Vamos a ver Que nos dice Alex Desde San Francisco De Macorís Vaya Vamos a ver Saludos hermanos Buenas noches Alex Pérez De este lado Saludos Fíjate aquí En San Francisco Por ahora Lo compramos A 60 pesos En los colmados El botellón de agua No se sabe Si mañana Lo 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 subirán Muchas gracias Ale Perfecto Muchas gracias Bueno Vamos a beber agua del río Y sin filtrar Saludos Eh Como está nena Eh Nena Eh Nena Está viendo el programa Muchas gracias nena Por estar con nosotros Eh Nena Está Eh Nena Se me escapa la ubicación tuya Allá donde estuve el programa Eh Si es por allá Por La parte de Puerto Rico Plata aquí Eh Lo que es Sosúa Esa parte ahí No recuerdo bien Dame la dirección Nena Donde es que tú Está ubicada Eh Bueno Señores La cosa me está poniendo Como va Vamos ahora a tratar Al distrito municipal De Guaraguao En Villarriba Provincia Duarte Se lanzaron a las calles Porque le quitaron la vida A una persona Y quieren justicia Y quieren justicia A los familiares Muchachos bien Bien Criados Compadres Bien educados Padres Que no se meten Con nadie Solamente Aquí Todavía Sucede Y eso Lo que nunca había sucedido En mi corazón Bien Están los tres Tres niños Tres palabras Pero Realmente Hacemos llamado Al presidente de la república Ni siquiera directo a la policía Al presidente de la república Porque esto ocurrió Por culpa del comandante De la policía Que era el capitán Que tenía En San Francisco Por ahí Porque inició El discurso Era muy común Eso Que Guaraguao No es común Porque aquí no hicieron Los negocios Aquí todos Los negocios Aquí nada más Eran los más cobardes Los más guapos Pasaron la pandemia Y se han hecho dinero La policía Inició el tiroteo Y no No lo voy a acusar A todos Porque yo tengo también Familias que son policías Pero Es que no están usando El protocolo No era el lugar Para hacer un tiroteo Le habla Un regidor De Guaraguao Actualmente El regidor Por el partido Revolucionario Moderno Todos los dirigentes De todos los partidos Políticos Aquí no hay Colores Aquí estamos Todos Atrás de una misma Causa De unos muchachos Trabajadores Ejemplo de este pueblo Entonces nosotros Hace un tiempecito También El otro jefe De puerto Que había Nos mató Y si a nosotros No se nos puede Proteger Nosotros vamos A tomar acciones Nosotros Porque no es verdad Que ya donde yo esté Si caigo Un arma de fuego Me voy a dejar Tirar de nadie Tenemos temor Porque es que en vez De protegernos La policía Nos mata Y si no le damos Dinero Lo que hay Es un problema ¿Ustedes entienden Cuál es la situación? Es fuerte Miren la gente Como se lanzó A las calles Porque quiere justicia Con velones En mano Tienen sed De justicia Entonces imagínense A donde esto va a parar A donde va esto a parar Bueno Señores Me dice Nani Lugo Que el botellón de agua En tamboril Está a 45 pesos Aquí por marca Aquí tenemos varias marcas No la voy a mencionar Vamos a darle publicidad ¿Verdad? Entonces Es por marca ¿Cuál agua es la mejor? Es la que usted consume Porque aquí todavía ¿Verdad? Esa agua Toda hace daño Cuando se anuncian Ahí la probamos Y vemos si el agua No le hace daño A la comunidad ¿Verdad? Y hagamos pruebas Muy bien Vamos a ver Porque el asunto Es así Bueno Tengo ahora Un joven Que habla de una estafa Que le hicieron Pero antes Recuerden suscribirse A nuestro canal De YouTube Francisco Vega RD Y también La plataforma de Facebook Ahí usted me encuentra Como Francisco Vega RD Muchas gracias por continuar Con nosotros En el toque de queda Recuerden que el día 3 Lunes 3 Ya comenzamos De lunes a viernes De lunes a viernes Estamos hablando Que hoy ¿Eh? Hoy Ya con esto Queda La otra semana Y ahí comienza Mayo Lunes 3 Ya ahí regularizamos El horario Del canal Me dice un amigo De río San Juan Que allá el agua Está cotizando Es verdad El precio Entre 50 Y 55 pesos En algunos lugares Hay otro Que me dice Río San Juan A 75 pesos Hay otra persona Que me dice A 70 Y así por el estilo O sea que El asunto Va como va Déjeme ver Bueno Muchas gracias Primo Informa Mi primo Hermano Vladimir Cruz Vega Dice que La pesista Crimeri Santana Rompió este viernes El récord Que estableció En el Panamericano Adulto De Guatemala Al levantar 115 kilos En la división De 87 kilos ¿Eh? Bueno Muchas gracias Primo Muchísimas gracias Por esa información Muy bien Bueno Señores Vamos ahora a ver Cómo estafaron A este muchacho Por este medio Quiero hacer una denuncia Sobre una estafa Que me están haciendo En la efectiva De un poco Quiero la ayuda De alguien Que tenga Un lado humano El presidente Primera dama Pro consumidor Bolívar Valera Alofoque Alguien que me ayude Alguien que tenga Corazón de verdad Porque esta gente De la efectiva Autoimport Y la verdad No tiene un corazón Yo En pura pandemia Me arriesgo Saco 200 mil pesos Saco un carro En la efectiva Autoimport Este El vendedor El vendedor Me dice Que puedo empezar A pagar Después de los tres meses Hago eso Empiezo a pagar Después de los tres meses Aquí tengo Toda la factura Que empiezo A pagar Después de los tres meses Cuando sigue Pasa el tiempo Me arroyo Con dos meses Cuando llevo Tres pagaré juntos Desde septiembre Hasta noviembre Cuando que Me sigo Me arroyo Porque No hay dinero Nadie está trabajando Yo lo que siempre Fue una cebollita Allá en San Juan Y Para ayudarme ahí Las cebollas salían En febrero Pero se enfermaron Y no pudieron salir En febrero Salían en marzo Ellos fueron En marzo Y se llevaron El vehículo Me llaman La noche antes Ese día Porque se comunicaron Conmigo Nada más La noche antes Que al otro día Iban a buscar el vehículo Yo De buena fe Ya ustedes saben La situación Bueno Conecté con el doctor De una vez Ya ustedes saben La situación De lo que está pasando Con ese joven Muy desgarrador Lo que ocurre Con personas Como este Que se dejó Embromar ¿Qué le digo? Es feo Lo que está pasando En nuestro país Doctor Usted Me escucha Por ahí bien El doctor Se frizó Doctor Vuelva Y conéctese Otra vez Ok Ahora sí Ahora sí Ya tengo al doctor Ahí Al pie del cañón El doctor Se conectó Y ahora sí se ve bien Doctor Déjelo así mismo Para que la luz No le haga contraluz Excelente Bueno señores De la capital Santo Domingo Capital de la República Dominicana Tengo al doctor Juan Suero Y desde San Francisco De Macorís Tengo A Ales También Ales Pérez Que en breve Vamos a interactuar ¿Verdad? Con ambos ¿Verdad? Primero el doctor Juan Suero Que está ahí Al pie del cañón Miren ahí está el doctor Ya Y desde San Francisco De Macorís Miren ahí está Ales Ales Pérez Que está ya con nosotros También Colección histórica Señor En este programa Adelante Buenas noches doctor ¿Cómo está usted? Espero que se encuentre Bien Muy buenas noches Mi directo amigo Y colega Francisco Vega ¿Cómo está mi querido Pueblo de Río San Juan? Gracias a mi gente Que Me han dado Por lo menos Una cobertura Bastante Grande A A mi intervención En el canal RNN Que transmite Johnny Carpio Mi amigo Bueno doctor Usted tiene ahora mismo Un sitial interesante Con esta situación Que está pasando ¿Verdad? Ya todo el mundo Está claro doctor Que usted tiene que estar ¿Verdad? Una curul Del gobierno De Luis Abinader La gente está llamando Doctor Aquí tengo Más de 50 mensajes Ya usted sabe Qué responsabilidad Tiene el gobierno Sobre sus hombros Para su persona Precisamente El trabajo Que yo he realizado Lo he realizado Por amor A mi pueblo Y a mi país La encomienda La tiene Excelentísimo Señor Presidente De la república El licenciado Luis Abinader Porque como tú sabes No hay una voz Disidente En el pueblo De Río San Juan Y a voces Quiere un decreto Presidencial Que no es para mí Sí, sí Este decreto Presidencial Es para el pueblo De Río San Juan Así es Y por lo menos El presidente De la república Me pone en mis manos Una responsabilidad Tan seria Como esta El pueblo Se va Como dice A poner Y tú te irás Conmigo Francisco Vega Tú estarás Conmigo A donde quiera Que yo vaya Porque tú Has sido Y va a ser Posible Y yo tengo La esperanza En Dios Que así va a suceder Para el bien De mi pueblo Y para el bien De mi país Yo quería darte Una información Sí De última De última hora Yo me comuniqué Con el licenciado Vicioso Sí Patrimonio comunitario De Río San Juan Y ya se están dando Como dicen Los pasos De Isidro Gastón Solamente Ya tiene Tiene los recursos Para la ambulancia Para la ambulancia Y todo Para la evaluación Cardiovascular Para los examen De laboratorio Y para prepararlo Para la cirugía Solamente falta Que él me dé La señal De que vamos Tal día Porque estaré Con Cruz Y Minyan Esperando Con ansia A Isidro Gastón Para que sea operado Y para que vuelva A caminar Yo tengo La esperanza En Dios Que Isidro Va a caminar Porque lo va a operar Es el amigo mío El doctor José Joaquín Cuello Uno de los mejores Neurocirujanos Del país Es que va a operar A Isidro Gastón Así que Pueblo de Río San Juan Dale todo el apoyo Que no es minusválido Porque es minusválido De los pies De las extremidades Inferiores Pero no es minusválido Del cerebro Porque se mantiene Por lo menos Vendiendo recarga Y se mantiene Trabajando Como un león Ganándote el dinero En su cama O sea que Esa es la noticia Que quería darte Y generalmente El mercado Fijo O la bodega Fija De productores Allá en Río San Juan Correcto Tengo entrevista Con Iván Tengo por lo menos Para visitar El director De Inepre Para que pueda Poner Un mercado Fijo De productores O bodega Móvil Cada 15 días En Río San Juan Para que puedan Comprar Productos A bajo precio O sea que Ya conseguimos Lo de la botica Ahora Venimos Con otra cosa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por esa información Yo creo que Más claro de ahí Verdad No canta un gallo Muchas gracias doctor En el doctor En el doctor suero Desde santo domingo Capital De la república Dominicana Agradecimiento Verdad Al doctor Juan suero Por ese contacto Ahora vamos Vamos a San Francisco De Macorís Ales Vamos a ver Ales Ales Reconectate otra vez Ales Porque te perdí Perdí el contacto tuyo Ales Ales ya Verdad Está preparado Con su Audífone Y todo Vamos a ver Ales Ahí está Desde San Francisco De Macorís Adelante Buenas noches Ales Pérez Como está todo Buenas noches Hermano Un placer Igual Igual Como anda San Francisco Mucho calor Por aquí No se por allá Como está la situación Un calor terrible Pero hay que combatir Así es Así es Bueno Tengo una Sí Tengo una buena noticia Para San Francisco No sé si sabías Que este domingo Viene el señor Presidente Luis Abinader No No teníamos conocimiento Sí Va a ser inaugurada La nueva sala de emergencia Del hospital regional San Vicente de Paul Oh pero eso está muy importante Sumamente importante Las calles Gregorio Luperón Fue afaltada La La que pasa Enfrente del hospital La Cristino Seno También Bien chula Ojalá Nuestro presidente Traiga buena propuesta Para San Francisco Así es Así es Bueno Si lleva algo importante Para allá Este gana La gente De San Francisco Macorico Lo más importante Para que las cosas Se vayan resolviendo Poco a poco allá Eso es lo que entendemos Verdad Alex Perfecto hermano Esa es la idea Ojalá que Las propuestas Beneficien A San Francisco Y toda la región Así es Así es Alex No te vayas No te vayas Porque yo quiero Compartir contigo Esta parte Mira Ya estamos En la parte final Del programa Alguien me llamó Y me envió Este video Y bueno Yo quise colocarlo Que diría Por ahí Kelvin O santo Yo no sé Bienvenida Que dirá Pero es verdad Que la bebida Alcohólica Adulterada Está haciendo daño Mira el porqué Bueno Verdad Como que está Haciendo daño Demasiado Yo no sé Si fue gas Que bebió La mujer Pero Dicen que fue Vida adulterada Pitrinche Pitrinche Bueno Esto se embromó Como dicen por ahí Bueno Alex El tiempo Como que Dice santo El se está barriendo Aquí Porque Miró el videíto Ah Ok Ok No Excelente Bueno señores Alex Si Dios quiere Haremos contacto El próximo lunes Dios mediante Porque ya el tiempo Usted sabe Que apremia Es una situación difícil La televisión Es así Muy corto Es oro Como dice Es oro Bueno Bien hermano Si adelante Alex Mi mamá Le mando un abrazo Usted sabe que está querido El viejo mío también No 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 Muchísimas gracias Muchas gracias Bien va Ahí claro que sí Me dice Raymond Por aquí Raymond me puso Que mañana En vivo Farovisión Estará desde el ayuntamiento De Perdón Del ayuntamiento De río San Juan Ya yo iba a mezclar Porque yo estoy Caliente Tampor y mañana Con una transmisión Entonces Iba a mezclar El asunto Mañana Es como si fuera 16 de agosto Día del ayuntamiento Y se va a celebrar El cambio de Buffet directivo A nivel nacional De todos los ayuntamientos Del país Alex Para que esté pendiente Si San Francisco Seamos rebus Si si correcto Mañana la unidad De Farovisión La unidad móvil Estará desde el ayuntamiento Transmitiendo en vivo Todas las incidencias Que pueden ocurrir En el cambio De Buffet directivo Ale nada Buenas noches para ti Buenas noches A todos Gracias por A acompañarnos En este viernes Viernes 23 De abril Ya casi llegando mayo Así es Nada Un abrazo Feliz fin de semana hermano Feliz fin de semana Para usted Su familia Y todo Igualmente Igualmente para ti Muchas gracias Muchas gracias Era Alex Pérez Desde San Francisco De Macorís En vivo A través del canal Que llega Desde República Dominicana Desde República Dominicana Desde Tamboril Estamos transmitiendo En vivo Desde Tamboril Santiago República Dominicana A través de Parovisión Allá en Río San Juan Y cubrimos Todo el territorio Recuerde la gente Que está allá En Nueva York En Nueva York Por Mike Cable Canadá Puerto Rico Y quien no cae atrás Yo sé Uno con un toro detrás Y otro rebalando Adelante Y usted sabe Donde queda Buen fin de semana Para todos Gracias Por acompañarnos En los controles Parovisión Televisión comunitaria Río San Juan De la gente 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 ¡Suscríbete!